La sanción del medio boleto estudiantil para el transporte urbano de pasajeros llevaría la tarifa de 2,30 a 1,15 para estudiantes universitarios y terciarios. Se trata de una medida que empieza a tratarse en el Consejo Rosarino. Comenzamos con el primer informe de la semana sobre medio boleto universitario. La posibilidad de poner en funcionamiento el medio boleto universitario se debate nuevamente luego de haberse aprobado un aumento general en la tarifa. La idea de crear un fondo destinado a este beneficio empieza a ser discutida tras una propuesta del concejal Edgardo Falcón. Siempre en cada aumento del boleto se dan distintas particularidades, que se aportan nuevas variables, nuevas propuestas, el boleto para los trabajadores, boleto de uso frecuente, distintas modalidades para menguar el impacto del aumento del boleto y siempre sale el debate del boleto universitario con voces a favor y algunas no en contra, pero sí que dicen por qué, quién lo va a pagar, de dónde se financiaría. El fondo se constituirá con una alícuota diferencial sobre los comercios beneficiados con el radio de protección, más los recursos que aporte la UNR y con posibles fondos del Estado provincial y nacional. A su vez, se plantea que los recursos estén administrados por el ente de transporte de Rosario. Lo que hemos planteado es justamente colaborar tanto con el Ejecutivo Municipal como con el Legislativo local, que es el Consejo Deliberante, en buscar una forma de que el medio boleto sea una realidad para los estudiantes que realmente lo necesiten. Nosotros hemos sido siempre luchadores, defensores de la utilización del transporte público de pasajeros, fundamentalmente defendiendo a todos aquellos que utilizan este servicio, como son los trabajadores, los jubilados, los chicos en edad escolar. Entonces creemos que está dentro de un plan, de una estrategia normal dentro de la ciudad de posibilitar que mayores cantidades de personas, y en este caso los universitarios, estaría contemplado dentro de la posibilidad de utilización del transporte público. El proyecto de ordenanza también prevé la creación de una Comisión de Trabajo y Fiscalización Pro Boleto Universitario, que entre otras figuras contará con representantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR en sus cátedras pertinentes. Luego del aumento de un 20% en la tarifa del transporte público urbano, algunos sectores plantean la necesidad de aplicar el medio boleto para los más de 90.000 estudiantes de instituciones públicas que tiene la ciudad. Segunda parte del informe. La creación de un fondo con afectación específica y exclusiva para solventar la aplicación del medio boleto universitario requiere aportes tanto públicos como privados. Para esto se plantea un incremento de la tasa de derecho de registro de inspección a supermercados y almaceneros. ¿Pero por qué los comerciantes? No va a poner nada en la provincia. Bueno, en la provincia ponemos que también pueda poner la provincia, directa o indirectamente, exceptuando ingresos brutos, ya sería importante para el transporte, no solamente para el universitario, sino para el transporte en general, de ese pago, de ese tributo provincial, ya sería un aporte importante. La Nación también podría hacerlo. Sabemos que algo aporta, que ahora estamos en una etapa de quita de subsidios de algunos servicios, pero podría ser importante. A lo mejor con el DRAI podemos mejorar el fondo compensador del transporte para que no solamente los universitarios, sino todos los sectores que yo te decía antes, trabajadores, jubilados, los chicos que van a la escuela, puedan tener un boleto accesible. Según datos de la Secretaría de Servicios Públicos, se necesitan 3 millones de pesos mensuales para financiar a los estudiantes. El órgano plantea que la medida impactaría en unos 30 centavos sobre la tarifa real, recientemente incrementada de 2 a 2 pesos con 50. Nosotros pensamos que tenemos que ser creativos. Nos faltó mucha creatividad. Una de las autocríticas en el sistema de transporte de nuestra ciudad es que nos falta creatividad para sacar nuevos recursos. No se puede, cuando necesitamos el boleto, aumenta el costo, siempre aumentar. Eso es lo más sencillo. Eso se le ocurre a mi hijo, que tiene 14 años. El transporte público no puede ser solamente estar encorsetado al que sube el rival colectivo. Creemos que la sociedad también, y a lo mejor, a lo mejor, el tema del DRAI puede ayudar a resolver este problema. También puede resolver el problema los aportes que puede hacer la universidad, los aportes que se puedan hablar, se puedan analizar desde el punto de subsidios nacionales. Bueno, estas son las ideas que hay que discutir en una mesa de consenso. El reclamo de los estudiantes apunta a que el municipio estatice todo el sistema del transporte urbano. En ese caso, aseguran que se podría reducir el déficit operativo y sancionar un incremento impositivo a los grandes contribuyentes. Realmente, para nosotros, el transporte público es un derecho de los ciudadanos y no tiene por qué ser el negocio de algunos privados. De hecho, eso es lo que hace que hoy en día la tarifa se encarezca tanto y que se necesite garantizar la rentabilidad de un negocio para algunos privados, cuando para nosotros, en realidad, tiene que ser un servicio que garantice el Estado para garantizar el derecho del transporte para los ciudadanos. Y el Estado es quien tiene que pensar las formas en las que va a garantizar esto, que es ni más ni menos que un derecho. Si eso no es así y para depender de un medio boleto vamos a tener que esperar que se pongan de acuerdo todos los tratamientos de este país, en ese sentido, por supuesto, que en el caso del casino de la ciudad de Rosario, por ejemplo, como otras empresas que recaudan mucha cantidad de dinero, de la cual nosotros no tenemos ni idea y no vemos ni un peso y no sabemos qué ocurre con ese dinero tampoco, desde ya hasta que sean subsidios, que pueda ser un fondo para el medio boleto universitario. La aplicación de este medio boleto representa la reivindicación de un derecho por muchos años postergado para los estudiantes universitarios y terciarios. De conseguirse, será un paso más para igualar el acceso a todos los jóvenes a su formación profesional. ¡Gracias!